Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? Te saluda Adelpa Ignacio. Hola, hola. Bueno, pues ahorita venimos realmente en camino. Aquí mi novio viene manejando, ¿ok? Viene manejando el carro. No nos vamos a preocupar ahorita, ¿ok? Ahorita traemos manos libres. Hola, hola. Conforme se van a ir conectando, mi gente preciosa, hoy en este día, este video, en este video o en esta ocasión te voy a hablar de las enzimas digestivas, ¿ok? ¿Por qué es tan importante entre las enzimas digestivas? Bueno, las enzimas digestivas te ayudan, básicamente te ayudan de alguna manera a torturar los alimentos que son difíciles de ingerir. Naturalmente, en su mano, naturalmente todos podemos producir lo que son las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas no sirven para producir, para deshacer esa comida que nosotros tenemos a diario, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? En muchas personas no producimos lo suficiente de enzimas digestivas. O aunque el cuerpo naturalmente produce las enzimas digestivas, realmente no es, no lo es todo para que tengas una buena digestión. Es por eso. Oye, ¿cómo me entiendo? La señorita que pese. Yo aquí toda esmerada, ¿no? Con este, con esmero hablando de las enzimas digestivas. Bueno, las enzimas digestivas te ayudan a moler. Las enzimas son como la tripuladora, son como la licuadora, ¿ok? Que tenemos internamente que ayuda a moler la comida que es difícil. Pero, la verdad es que en este tiempo comemos tan mal, entonces, a pesar de que el cuerpo produce enzimas digestivas naturalmente, no son suficientes para poder ingerir la que nos estamos sintiendo. Es decir, todo lo que comemos, comemos carne, comemos todo, comemos carnes, grasos, pan, tortilla, harina, azúcar, sal, grasa, tantas cosas que nosotros comemos que en verdad la comida, o sea, se ve deliciosa, pero realmente se va quedando rezagada en nuestro cuerpo. Y por eso es que muchas veces tendremos mal aliento, inflamación, estreñimiento, ¿por qué? Porque no estamos digeriendo la comida. Ahí están mis minas, amigos. No digerimos la comida como debe de ser, adecuadamente, ¿cierto? Por eso nosotros, realmente, yo te puedo decir ahorita en esta cápsula que a mí me encanta. Esta se llama Ignite. Esta ayuda a acelerar el proceso de digestión. Son enzimas digestivos que aparte de ayudarte a hacer una mejor digestión, ayuda a que tu flora intestinal, a que tu cuerpo también obtenga los nutrientes que tú le estás dando a tu cuerpo. Si no eliminamos las toxinas, la comida podrida que tenemos rezagada en los intestinos, no podemos iniciar una dieta o comenzar comiendo saludable. Aunque comamos saludable, pero si no hemos limpiado lo que es la flora intestinal, no hemos limpiado las paredes intestinales, es decir, estamos acumulando materia fecal, bueno, estas enzimas te vienen ayudando bastante con lo que es la digestión. Realmente me encanta porque a pesar de que son enzimas digestivos, aparte de todo, deja una capa protectora en tu flora intestinal para que tú puedas absorber mejor los nutrientes. Es súper importante que la incluyas en tu paquete de desintoxicación. En esta ocasión, de eso te estoy hablando, de lo que son las enzimas digestivas. Si aún no lo has probado, realmente te invito a que me contactes. Con mucho gusto te puedo hacer llegar estas enzimas digestivas que realmente te van a encantar. Ahorita que vienen las fiestas, después que ahorita que pase el día de acción de gracias, yo sé que la mayoría de las personas van a estar comiendo pavo y van a ver a mucha comida. Bueno, despuesito de lo que es el día de acción de gracias, voy a iniciar un nuevo reto. Si tú quieres entrar a este reto de desintoxicación, es súper, súper económico. Realmente te invito a que me hables. Con mucho gusto te puedo hacer llegar con anticipación para que comiences tu reto. Las Ignites son una maravilla a la hora de una desintoxicación para que te ayuden a digerir más rápido lo que son los alimentos. La Ignite está lleno de realmente, es súper enzimas digestivas, como te dije. Está formulado para ayudar a tu cuerpo a digerir los alimentos en tan solo 24 horas, es decir, y no una semana. En 24 horas vas a poder digerir lo que son, todo lo que hayas ingerido y no vas a tener que esperar una semana para poder desechar todas esas comidas tóxicas. So, si quieres iniciar tu desintoxicación, realmente te invito a que pruebes Ignite, que para mí es la licuadora, la trituradora que ayuda a digerir mejor los alimentos y al mismo tiempo para que tú puedas digerir y tener una mejor absorción de nutrientes, de fibra, de todos los alimentos saludables que vas a empezar a consumir. Ok? So, eso fue para el día de hoy, las enzimas digestivas súper importantes. So, te invito a que lo pruebes. Nos vemos en el siguiente video. Les quiero mucho, su amiga y servidora Adelfa Ignacio. Bendiciones. Besos. Despídanse, chicos. Bye. Muy ocupado. Bye. Los amo, los quiero. Bye.